Vamos a continuar en Como Cada Mañana, amigos, hace poco comentábamos una noticia interesante que pues nos llama la atención todavía más que a nadie, a quienes se encuentran cerca del centro del país y donde se concentra el poder político, que sería lo que a otro hora conocíamos como el Distrito Federal, porque ya no se llama Distrito Federal, ahora su nombre oficial es Ciudad de México. Hubo mucho escándalo en torno a esto, pero lo más interesante es que la mayoría de los ciudadanos que conocemos poco o nada de política y de este tipo de manejos, nos preguntamos ¿de qué sirve el cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México? ¿A quién beneficia? ¿Cuánto cuesta además hacer este cambio? ¿Cuánto cuesta en dinero? Y sobre todo, ¿de qué manera va a servirle a los capitalinos para que sus vidas mejoren si es que van a mejorar en algo? Hemos decidido invitar a alguien que seguramente usted ya lo conoce porque lo hemos tenido aquí en el programa presentando su libro, él es escritor además de abogado y otras cosas, el doctor Alejandro Álvarez Cárdenas, ¿sí? ¿Recuerdan el libro Poder Democrático? Bueno, pues, como él entiende muy bien de estos asuntos, hemos decidido pedirle que nos ayude a entender mejor este en cuestión. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Mucha gente cree que los capitalinos son muy caprichosos y les gustaba el nombre de Ciudad de México porque como Ciudad de México ya se le conocía internacionalmente y era mejor y más bonito, más fonético que decir Distrito Federal, decidieron oficialmente cambiarle el nombre. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿Para qué sirve? ¿A quién beneficia? Claro, déjame empezar por donde hace un momento en tu introducción dices algo muy importante. ¿Para qué nos sirve a los habitantes capitalinos? Que siempre han sido capitalinos, yo no sé por qué, ¿no? Realmente no sabemos los alcances con el ciudadano de a pie como nosotros, cuál va a ser hasta que se inscriba y se elabore la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, partiendo de esa base vamos a saber cuáles son los beneficios, punto por punto, hacia el habitante de la Ciudad de México. Ahora bien, hay que recordar también que desde hace muchos años la centralización del país llevó a tener un lugar específico para asentar los poderes, los conocemos poder ejecutivo, poder legislativo, que es el Congreso de la Unión, y el Poder Judicial de la Federación, poder ejecutivo investido en un presidente de la República. Entonces, los poderes están ahí. Ahora, no solamente es que estén los poderes ahí o han estado los poderes ahí como una cuestión elemental de asentamiento de poderes, ¿no? Como ocurre también en el caso de la capital, ¿no?, de Washington, D.C., no el Estado. Hay un Estado, como sabemos, hacia la parte del oeste de Washington, que no es hacia el este de Washington, D.C. ¿Por qué traigo el tema norteamericano? Los padres del federalismo son los norteamericanos, como los padres del presidencialismo per se, y nosotros heredamos figuras, ¿no? Entonces, entramos a un federalismo en donde, recordarás, cuando estábamos, en mi caso, muchos ayeres en la primaria, decimos, tenemos 31 estados y un distrito federal, ¿no? Ahora, es 31 estados y una Ciudad de México. Ojo, me parece que lo que está ocurriendo también, lamentablemente, porque no se lee a detalle la parte legal de la reforma que está en ese proceso de promulgación, que no es un Estado 32. A ver, tampoco van a ser municipios. Está clarito, Ciudad de México es una entidad federativa, se suma el tema del federalismo al artículo 40, pero, ojo, no es el Estado como lo concebimos. ¿Por qué? Insisto. Porque sigue teniendo el asentamiento de los poderes y porque es la capital del país. Vamos a suponer que el día de mañana, como tenía un plan por allá, don Adolfo López Mateo, recordarás, pensaban en trasladar los poderes a la ciudad de Aguascalientes, pues, pero en el Estado de Aguascalientes, hace muchos ayeres, pero no se llevó a cabo para descentralizar. Cuando eso ocurra, si es que llegue a ocurrir, ¿verdad? Entonces, automáticamente se convierte en Estado 32. ¿Qué son los municipios? No, son demarcaciones territoriales. Esas 16 delegaciones políticas que tú y yo conocemos y hemos deambulado se convierten en demarcaciones territoriales y, claro, va a haber un alcalde por elección popular, cargo que se va a elegir el 5 de junio, más o menos, del 2018. La Constitución, a la cual me refiero, que apenas van a entrar en ese proceso una vez que se promulgue la ley y demás, bueno, se van a inscribir con 100 notables. Esos 100 notables son 60 ciudadanos notables y 40 que están compuestos. 14 diputados federales, 14 senadores, 6 designados por el Presidente de la República y los otros 6 por el Jefe de Gobierno del Centro Federal. Entonces, vamos viendo que este es, en resumen, una reorganización de los poderes públicos, como bien lo señalabas al principio, y del poder político de cómo funcionar. ¿Qué es lo interesante para efectos tales? Que el Jefe de Gobierno, en este caso actualmente tenemos a don Miguel Mancera, va a poder designar al Procurador del Distrito Federal y también al Jefe de la Policía. Que el Tribunal Superior de Justicia del DF se convierta en el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Pero eso son apenas la parte de rudimentos introductarios. Te insisto. La parte de la redacción y composición de estos 100 constituyentes, 60 y 40 como lo son, va a ser muy interesante cómo queda inscrito para decir, oye, a mí, ¿en qué me beneficia? Y ahí sí yo te puedo decir, estamos en pañales, nada más cito dos. Una, dos fechas importantes. Antes del 30, 31, perdón, de enero del 2017, tiene que quedar lista la Constitución. ¿Estamos? Toda la nomenclatura de esta que tú señalas, del Distrito Federal a la Ciudad de México, que pareciera un capricho, que, paréntesis, déjame decirte, que no es ningún capricho, esto tiene más o menos 30 años de que se está trabajando y se cayó ahí en el 2002 y volvió a levantarse y hasta el 2009 vuelven a tirarle otra vez la iniciativa al Congreso de la Unión y hasta ahora estamos viendo que más o menos para el 2013 ya teníamos esta posibilidad y ahora ya lo viste, ¿no? Con la aprobación de la Cámara de Senadores en este mes de enero, bueno, ya estamos en ese. No es ningún capricho, yo también debo decirte, no es ningún capricho, pero sí es una reorganización, insisto, del poder público, particularmente en lo que es la administración pública. Pero obviamente cuando se plantean cambios en cualquier esquema, una organización, una familia, los cambios son para mejorar, ¿no? O sea, se busca mejorar. ¿Dónde están esas mejoras? ¿Están señaladas puntualmente de cómo van a beneficiar a toda la población del Distrito Federal este cambio? O sea, en lugar de tener delegaciones, ahora van a ser municipios. Entonces, ¿esto de qué manera me beneficia? Por ejemplo, que es yo creo que el ejemplo que podríamos tomar más fácil. Hay que dejar claro que en el caso de la historia del Distrito Federal, con estas demarcaciones, que insisto, no son municipios per se, que tiene que seguir la coordinación metropolitana. Tú lo sabes muy bien, lo sabemos todos. Organizar esa cantidad de habitantes, de millones de habitantes, y tener los servicios metropolitanos amarrados a un eje, o dos o tres ejes, o sea, muy simplificado, esto va a traer como consecuencia que en todas las demarcaciones se pongan de acuerdo, porque luego entran las cuestiones políticas. Perdón que lo diga, lo vivimos en los estados, ¿no? Que fíjate que este es de un partido y este es otro partido, entonces el agua, entonces la luz, y es donde empieza a bajarse el tema de los servicios. Yo considero que esta reforma, que si hace una justicia al federalismo de 200 años, que trae consigo más autonomía, debe de tener necesariamente mayor beneficio a la población. Ahora bien, si hay mayor costo, claro que hay mayor costo, hay que decirlo. Y hay que decirlo porque yo te quiero ver organizando elecciones para esas demarcaciones. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Te gusta qué? ¿5 mil, 6 mil millones de pesos? Cada vez que hay una elección, o sea, tiene su costo. Nos pasó un poquito y yo soy muy crítico, tú lo sabes, con este cambio de una reforma centralista del IFE, Instituto Federal Electoral, al INE, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué es nacional? ¿Cuánto nos costó nada más el cambio de la pura credencial? Tú hablas nada más del imagen de la credencial. Es una lana, como decimos por ahí, 800 mil millones de pesos. ¿Cuánto es eso para cambiarlo? ¿Para qué? ¿Es una reforma centralista? Bueno, está bien, ahí está, perfecto. Sí nos va a costar y le cuesta, particularmente le va a costar al capitalino, ¿no? Entonces, ¿para qué? Te repito, sería muy responsable de mi parte decir, pues, para nada. No es cierto, hay que esperar también cuál va a ser el beneficio. Una vez inscrita la Constitución, entonces, luego me invito a tratar tu programa y yo te puedo decir, oye, yo creo que esto fue pura farolada, ¿no? No nos sirvió para nada, fue muy bonito el cambio, la autonomía ahí está y finalmente es cómo se organizan los poderes públicos y otra vez beneficia a los que están jugando en este poder público. Esa es justamente una de las cosas que a los ciudadanos nos puede incomodar, o sea, ¿cómo podemos promover un cambio para que suceda algo que no sabemos qué va a ser todavía, ¿no? ¿No sería más conveniente o prudente hacer este ejercicio de la Constitución del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, para ver entonces cómo beneficiaría ese supuesto cambio a los ciudadanos y decir entonces a partir de ello, sí, sí queremos el cambio o no, no nos conviene, va a ser más caro que el beneficio, porque de esta forma me parece un tanto cuanto, digo, por la ignorancia que prevalece en mí sino de la materia, me parece un tanto cuanto caprichoso, hagamos el cambio, a ver qué pasa, ¿no? Claro, se supone, no supone, ocurrieron en el 2012 una serie de foros, ¿no? Pero lamentablemente en este mundo de la democracia que pensamos que todos podemos participar, y no es así, tenemos una democracia, recordemos, representativa, ¿no? En donde están involucrados en este caso de la capital, los asambleístas, los diputados del DF y demás, pues básicamente suponemos que todo el mundo estuvo de acuerdo como para qué, habría que revisar muy puntualmente cómo se dio ese debate, perdón, esos debates y esos foros desde el 2012. Te repito, a ver, no quiero yo tampoco ser el apuntador negro de que nada sirve, ¿no? Porque sería tristísimo. A mí me parece, te lo digo, desde un punto de vista constitucional y de organización de poder público dentro de la administración pública que es genial que esté ocurriendo, debo decirlo, ¿no? Dos, es genial porque entonces también el distrito federal que se convierte en Ciudad de México tiene más autonomía y por ende presupuestaria, no obstante que la federación en este caso en particular va a seguir teniendo el control presupuestario de salud y de educación, hay que decirlo honestamente de forma, el resto se abre una gama de posibilidades para que entonces la ciudad como tal se reorganice y brinde servicios, debo suponer, y así es la tendencia, esperemos, más accesibles al capitalino, con mejor costo y con mejor cobertura. Al final del día, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Ya no estoy hablando del Estado federal, ¿no? Garantizarte una mejor vida. Sí, claro. Y uno de los primordiales garantías que debe de ocurrir, lo digo, es la número uno por encima de cualquier otra es que te garantice tu seguridad, es decir, la vida. Lamentablemente hemos visto con este tema de la violencia y la inseguridad que lo que menos te garantiza es la vida, uno sale de su casa y no sabe si va a regresar. Entonces, cuando el Estado deja, en general, en su conjunto, el Estado mexicano a través de esos estados, a través, deja de empezar a garantizar, perdón, deja de garantizar lo elemental, la pregunta es, yo soy muy crítico, te repito, entonces, ¿para qué necesitamos un Estado? o ¿para qué necesitamos demarcaciones territoriales como entidades federativas? No nos están garantizando lo mínimo, ¿no? Entonces, ya entramos en otro esquema, procuremos, pues, entonces, pensemos optimistamente que esta, me parece, nueva constitución, nueva y digo nueva porque por primera va a tener su constitución, hay que dejarlo muy claro, este, el Distrito Federal va a poder tener mejores beneficios para sus habitantes, pero te repito, mi querido Javier, hay que esperar a que esta quede inscrita y poder analizarla. Sí, yo tampoco quisiera ser abogado del diablo y ver todo negro, ¿no? Pero es que a veces se inquieta ver los ejemplos de la historia, o sea, finalmente, pues, sabemos que hablando en materia de seguridad, cuando pulverizas el poder, en este caso, si empiezas a generar modelos de municipio, pues, sabemos que las policías municipales son las primeras en ser apoderadas por la LAMPA, ¿no? y dominadas por ellas, por eso de repente se pretende una policía estatal porque la municipal termina siendo fácilmente dominada, etcétera. No sé qué les vaya a suceder allá en el Distrito Federal, pero lo interesante va a ser y que nos acompañes, Alejandro, ahora que finalmente veamos cuál fue la propuesta de esa constitución y si va a haber beneficios evidentes para los ciudadanos de la capital. Alguien nos preguntaba, bueno, antes se les decía de feños, ¿cómo se les dirá el gentilicio a los de la Ciudad de México? Yo creo que citadinos o capitalinos, nunca se ha perdido esta parte del capitalino, recordarás, ¿no? Yo soy capitalino, soy de feños, efectivamente, pero yo creo capitalino, déjame decirte que hubo una serie de intentos durante estos 30 años para culminar, del 86 a la fecha efectivamente no había una reforma de esta envergadura, ya llevan 30 años intentándolo, ¿no? Y bajo ese esquema había proyectos que decía Estado del Valle de México, está inscrito, otro que decía Ciudad Capital, no importa el nombre, ¿no? Pero sí, yo siento capitalinos, Seguiría siendo. Sigo creyendo que es ese, ¿no? Perfecto, muy bien, te agradecemos muchísimo la visita, Alejandro, doctor Alejandro Álvarez Cárdenas, y repito, autor, le recomiendo su libro Poder Democrático, búsquelo en librerías. Te esperamos en una próxima ocasión, Alejandro, gracias por aceptar la invitación. Gracias por ver el video.